Vamos a preguntarle, ¿le alcanzaron los viáticos? Sí, me alcanzaron los viáticos porque verdaderamente en este espacio entran auspiciantes. Si no te molesta, vamos a dar pie a quien en este momento auspicia esta gran transmisión. A ver... Julio Ricardo. Agua. Acua Belva presenta dos nuevas y diabólicas fragancias. Brits y tabac. Gracias, Agua Belva, por los perfumes, las colonias y todo lo que incluye este aporte y este apoyo para la transmisión. ¡Diego! Perfecto. Yo tengo... ¿Usted me va a dar lo de Argentina o lo de Estados Unidos? Yo tengo lo de Argentina acá. Perfecto. Vamos con Argentina primero. Yo tengo los norteamericanos. Perfecto. A ver, usted corríjame si tengo un dato que no es el correcto porque usted está allá. Argentina tendría en el arco Mariano Andújar porque está Chiquito Romero lesionado. Ajá. No juega Pupido. No, 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 no. No juega Romero. Ah, lo tacho entonces. Javier Adelmar Pupi Zanetti. Ajá, perfecto. No va Hernán Díaz. No, 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 no. Ah, guay. Nico Burdizo. Le tiró a Sergio Vázquez. Gaby Milito y Marcos Rojo. Marcos Rojo, perfecto. Entonces no juega el negro alta, Mirano. Eber Vanega. Sí, perfecto. Ese está. Y Javier Mascherano. Mascherano. Ah, bueno. Entonces hay que dar de baja seguramente a Fernando Redondo. Esteban Cambiazo y Ángel y María. Ah, no le llegó el avión a Leo Rodríguez. No, no. Y Lío Messi acompañado por Ezequiel Lavesi. ¿Y el Turco García? No, no. Estos son los 11 argentinas. Se lo digo rápido. Andújar, Zanetti, Burdizo, Milito, Rojo, Vanega. Mascherano Cambiazo, Ángel y María. Lío Messi y Ezequiel el Pocho Lavesi. Sí, 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 sí. Y yo tengo los 11 de Estados Unidos para enfrentar a la Argentina. ¿Quieres escucharlo? Claro. Dame un auspicio, Dani. Ya probaste el grandecito. También el chiquitito. Ahora el super pulgarcito Slim. Cada vez más chiquitín. Confirmado, Estados Unidos. Anotá, Diego. A ver. Alarco, Tony Meola. En el fondo, Harrison Ford. Rick Ford. Mary Strieff. Wall Street. Disney y Walmart. En el medio. El negro, Barack Obama. Ah, bueno. El blanco, Irak, Osama. Donovan. Don Omar. Don Johnson. Y arriba, Metro. Go Willis. Steven Spielberg. Cuatro y cuarto de la madrugada en ayunas. Con la primera orina. Televisa. Televisa. Perdón, perdón, perdón. Julio, yo tengo otra formación. A ver. Es a las ocho de la noche de Argentina. ¿Me hace un favor personal? Sí, sí, sí. Porque me perdí después de Tony Meola. ¿Me lee los once de corrido, por favor? Perfecto. Alarco, Tony Meola. En el fondo, Harrison Ford. Ricky Ford. Meryl Streep. Wall Street. Walt Disney y Walmart. En el medio, el negro, Barack Obama. El blanco, Irak, Osama. Donovan. Don Omar. Don Johnson. Y arriba. Metro. Go win. Y medio. El trident. El partido, Diego. Tres, bueno. Exacto, Pepe. ¿Les puedo decir algo? La semana que viene queremos un relato de un partido entre Pepe y Julio Ricardo. ¿Podrá ser? Será un gusto y un placer cuando ustedes me convoquen. Lo haremos y lo cristalizaremos al aire, Diego. Beso grande, Julio. Buena transmisión. El lunes charlamos. Muchas gracias. Un saludo al amigo Jorge Kibudi. Abrazos mil. 15 para las tres. Recordá que tenés tiempo para mandar tu mensaje.